Y con mucho amor y calor Somos sabor, sabor ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como te amé y me olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Quién lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no lloró? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Cómo ahora sufre por todo mi sabor? Que sabe aquel que nunca amó Lo triste da una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca Por un amor equivocado ¿Quién no sufrió por todo mi amor? ¿Quién no perdió algún amor? ¿A ver, a quién no le ha pasado? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y poniendo el estilo Saborcito, saborcito Con amor Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Bailando, bailando, hey, hey Gozando, gozando, hey, hey Saboreando